Bienvenidos a todos a este video A este nuevo portal, a esta nueva emisión Estamos como todos los sábados compartiendo Mucho contenido universitario e interesante En los hogares santeños A través de la pantalla de Canal 7 Bienvenido Gaby Muchas gracias Santos, es la primera vez que conducimos juntos Es la primera vez, una nueva dupla Vamos probando duplas porque aquí Las estrellas de un CTV se van, vienen Exactamente Aprovechamos para mandar un saludo a Anabel Que se encuentra ahora de viaje En una experiencia audiovisual que vamos a mostrar Más adelante de que se trata Una experiencia que también has tenido oportunidad De participar vos, como en el caso del mentor Que también es material de mostrar Bueno, vamos a aclarar Anabel está en un taller para televisores universitarias Se trata de un convenio que ha firmado el CIN Con la Defensoría del Público Justamente para capacitar a los productores De las universidades En cómo pensar el contenido Cómo pensar las audiencias En los contenidos universitarios Y bueno, yo particularmente en una experiencia Que era un reality show del mentor Que lo vamos a comentar más adelante Ahora lo vamos a ver en la primera nota Así que, ¿qué te parece si vamos con los adelantos? Vamos a los adelantos Y enseguida seguimos con mucho más Porta Nose En el primer bloque Anto nos cuenta su interesante experiencia En un reality show federal El mentor 20 días de una vivencia única En la nota de la semana Nos visita Cintia Prado Integrante de la agrupación de estudiantes Renovali Ella nos comentará Acerca de las diferentes acciones Que realizan desde la Facultad de Ciencias Forestales Por último, un especial Entrevistamos a una campeona de nuestra universidad Patricia Pasero La número uno de taekwondo Nos cuenta de los frutos De su gran cajera sembrada En importantes desafíos Continuamos con más Porta Nose Y ahora vamos a hablar Sobre el reality El mentor En el cual tuvo oportunidad De participar Antonella Allá en Buenos Aires Hace unos días Y estaría bueno que cuentes esta experiencia Porque el hablar hoy De un reality show Tiene que ver con un sentido Que por ahí Ha cambiado un poco Está un poco desvirtuado Exactamente Es un poco desvirtuado Tal cual Sí, el reality show Tiene que ver obviamente Con la convivencia Con el compartir Con un grupo humano Que se tiene que poner de acuerdo Para un determinado objetivo Y bueno, esta experiencia Trasladada al formato audiovisual Es algo interesante ¿No así? Bueno, hay que destacar primero Que es el primer reality De la televisión pública Y al ser una televisión pública Tiene una responsabilidad En la transmisión De los valores Y de la ética Entonces este reality show Se ha transformado En un contra-reality En el que la producción Se ha encontrado Con ocho estudiantes Y profesionales De la comunicación Y del cine Y de las artes audiovisuales Muy predispuestas A trabajar en equipo Eso es muy importante A destacar Una cuestión clave Para llegar a cumplir Un objetivo Sí Y yo he llegado a Buenos Aires Esperando encontrarme Con chicos totalmente competitivos O por ahí Con el ego que tenemos Los que trabajamos En los medios Conciertos Donde ahora los productores Son los protagonistas Que es todo un desafío también Sí, sí Tal cual Y no, nada que ver Me he encontrado Con un grupo de jóvenes Como yo Totalmente dispuestos A trabajar Que algunos con más experiencias Que otros a nivel laboral Algunos estudiantes Otros egresados Con diferentes experiencias Cada uno De todo el país Porque había Un chico de Jujuy De Entre Ríos De Córdoba De Santa Fe Había uno de Capital Federal De Tierra del Fuego Había dos Así que la verdad Que es muy federal Y bueno En una experiencia En la que el proceso Consistía Eran dos semanas De trabajo Sí Desde el día uno Hasta el último día Totalmente planificado Todo grabado también Eso hay que destacar No, todo Todo grabado Igual se le ha dado Mucha importancia Al proceso en sí De trabajo audiovisual Desde la concepción De la idea Pasando por la escritura Del guión Un casting El rodaje Y la postproducción Hasta llegar A la proyección Del corto Y recibir la devolución De los actores De los mismos compañeros Del equipo de trabajo Y del mentor Que era Charles McDougall Bien Totalmente sencillo Predispuesto a trabajar Ha trabajado Las dos semanas A la par nuestra Asesorándonos Constantemente En evaluación Porque, a ver Todas las decisiones Que uno toma Como director A la hora de encarar Un producto audiovisual Tiene que estar justificado Entonces Él nos ponía En esta situación De justificar Por qué elegíamos tal luz Por qué poníamos La cámara De determinada manera Por qué tal actor Porque Ahí entran en juego Todos los conceptos Que tiene uno Entran en juego Toda la Concepción Tal cual Y pensar Lo audiovisual Con todos los elementos Que entran en juego Que no es únicamente El sonido Y la imagen Digamos Dentro de esos dos elementos Hay muchísimos recursos Que tenemos que ser conscientes Que entran en juego Y también Otra cosa Que ha sido Muy importante Ha sido Que Desde la preproducción Hasta el rodaje Y la postproducción Cada etapa Le aportaba Algo a tu idea Sí Una experiencia bárbara Seguro Sí Teníamos que ir Sin una idea concreta Nosotros llegábamos Y nos mostraban Las locaciones Que estaban disponibles Para filmar Y en base a eso Teníamos que pensar En una idea En qué contábamos Con las locaciones Que teníamos disponibles ¿Quiénes eran los que Formaban parte De tu equipo En particular? ¿O era un trabajo conjunto Entre todos? No, 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 no Havamos trabajado Los ocho De manera simultánea Todo el tiempo Todos los seleccionados Trabajaban al mismo tiempo Sí Y el juego Estaba en que Cada uno Tenía que dirigir Su corto Teníamos turnos Teníamos cinco horas Para grabar Cinco horas y media Cada uno Para grabar Teníamos que planificar Todo en ese tiempo Y Han sido cuatro días Digamos De rodaje Distribuidos Entre los participantes Y cada equipo De trabajo De los rodajes Se distribuía En los roles Cuando a uno Le tocaba dirigir A los demás Nos tocaba Hacer cámaras Sonido Arte Vestuario Utilería Asistente de dirección Y continuidad Y producción Charles estaba Dentro de esos roles O sea que A él le tocaba Un rol específico Dentro de nuestros cortos En el mío Le he tocado arte Por ejemplo En otros Le he tocado otro rol Igual Él ha estado De manera muy activa Ayudando al director En los rodajes Por ahí Dando una mano En los planos Por ahí Si él veía Que faltaba Alguna O tenía algún punto De vista diferente Lo sugería Y el director Podía aceptar o no Sí Me ponía a pensar Que bueno Que hayas podido Participar De una experiencia Así Porque esto habla Del crecimiento Que está teniendo La producción Audiovisual A nivel región A nivel país Que es algo Que debería fomentarse Más seguido Por así decirlo Porque son muchas veces Que hemos tenido Experiencias aisladas Y no constantes Y ahora Hay una propuesta Muy amplia En este aspecto ¿No? Sí, sí Ha sido una propuesta Abierta A donde se han presentado Muchísimos jóvenes De toda la Argentina Y bueno Hemos tenido el privilegio Nosotros ocho De quedar elegidos Igual La experiencia se replica Porque la idea de ellos Es que Cada uno de nosotros Sí De los participantes Nos convirtamos En multiplicadores Digamos Llegar a las provincias Sí Y transferir Todo el conocimiento ¿No? Eso también entra en juego Así que Es como una línea Dentro de Reality Que está buena Y después Reconocer obviamente A todo el equipo De trabajo Que había detrás De Reality Porque estaba Por un lado Los técnicos Que eran nuestro Soporte En los rodajes O sea Teníamos un camarógrafo Un director de fotografía Eléctrico Sonidistas Director de arte Maquillaje Vestuario Como soporte nuestro En los rodajes De nuestros cortos Y por otro lado Estaba toda la producción De Reality Que eran todos técnicos Que estaban constantemente Siguiendo con las cámaras Todo el proceso Los productores El director Haciéndonos entrevistas Constantemente Preguntándonos Cómo nos sentíamos Qué veíamos Y algo que han destacado En el último día Es que Ellos Digamos Se han sorprendido De encontrar Chicos Tan predispuestos A trabajar en equipo Y es como El fuerte De este Reality Bueno Anto Felicitaciones Primero que nada Y a seguir adelante En esta clase De producción De experiencia Que la verdad Suma mucho Para nuestro trabajo Que es muy importante Desde mi lugar Involucra también A UNC TV Y a toda la dirección De comunicaciones De la UNC Porque nos deja Uno De traer Toda esa experiencia A la universidad Eso es muy bueno Es lo importante Y lo valioso Y es una línea Para terminar Es una línea A destacar Que la universidad Apoya constantemente Que es la capacitación Constante De la gente Que trabajamos aquí Porque No solamente Este Reality Anabel Nuestra compañera Que está en un taller Los chicos Que constantemente Se están capacitando Es como una línea fuerte Que tenemos aquí Exactamente Bueno vos también Has ido un montón De talleres Sí también En el caso del periodismo También Y bueno Sumándonos a esta clase De experiencias Que también sumas Así es Quedate ahí Que enseguida Volvemos con Más Porta Anunce